Muy buenas tardes, les habla Edgar Rochoa, director de Estrategia Macroeconómica para Walls & Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando de una de las empresas que reportó el trimestre pasado, que fue Microsoft, una de las empresas más importantes para el mercado junto a Apple, así que digamos que fue un reporte muy muy importante para entender un poco mejor qué está pasando en el sector tecnológico y sobre todo qué puede pasar en la bolsa. Bueno, Microsoft con un reporte bueno, no tanto como se esperaban algunos traders por lo que parece, pero fue un reporte que bastante rescatable en el cual tuvo ingresos por acción de 1.46 dólares versus 1.34 que esperaba el mercado y con ingresos de 38 millardos de dólares versus 36.5 que esperaba el mercado. Así que bueno, en resumen, Microsoft con ganancias por encima de lo que esperaba el mercado, ventas por encima de lo que esperaba el mercado, un reporte bastante bastante bueno. Bueno, digamos que la única diferencia notable es que el tono de la empresa a la hora de reportar fue un poco distinto esta vez. La vez pasada, el reporte pasado que viene a estar acá, en el 30 de abril, no, el 29 de abril, la empresa era bastante alcista, comentaba que no veía ningún tipo de efecto del coronavirus sobre sus ingresos. En este reporte, digamos que no se sintió tanto optimismo por parte de la administración de Microsoft y básicamente nos dejan entrever de que las ganancias en ciertos segmentos se empiezan a normalizar. Las ganancias particulares del coronavirus que fueron, por ejemplo, licencias de Microsoft Office y de otros programas de otros softwares de Microsoft parecen que también se empiezan a volver a la normalidad. Así que, digamos que si bien para que una empresa del tamaño de Microsoft tenga un crecimiento de sus ventas del 15%, pareciera que el mercado esperaba un poquito más al ser una de las pocas empresas que se beneficia en gran medida del coronavirus. Y bueno, vamos a meternos un poco a ver los detalles. Les comento que Microsoft básicamente opera en tres segmentos que son productividad y procesos de negocios. También opera en negocios de nube y por último computación personal. Esta es la división que hace Microsoft. En los procesos de negocios y productividad tuvo un crecimiento del 6%, nada mal. 5% de aumento en distintos productos para oficinas. Y bueno, en general un 6% que vendría a ser nada despreciable. Después tenemos el segmento que realmente le pone picante a lo que es Microsoft hoy en día, que es el segmento de nube. Esta creció 17%, pero acá hay un punto clave que creo que es por qué el mercado no estuvo tan contento. Azure, que es el producto de nube que vende Microsoft, creció 47%. Yo diría que es un home run, que es un gol de media cancha, por el simple hecho de que hoy en día el negocio de la nube, el off computing, básicamente representa un tercio de la facturación de Microsoft y por lo que vi en la data a partir de este trimestre pasa a ser el negocio que tiene más porcentaje de las ventas, porque pasa a ser 13.4 millardos de dólares en este trimestre y superó a personal computing o computación personal. Así que el negocio más importante, el segmento más importante de tu negocio está creciendo un 47%. A mí personalmente me parecería que es algo para tirar cohetes, es algo para celebrar. El mercado no lo asumió así. Perfecto. Y viene por el hecho de que el trimestre pasado crecía un 57%. Sí, crecía el trimestre pasado un 57%, entonces la gente lo asume como que, bueno, es un crecimiento mucho menos potente que antes, es verdad, pero para el tamaño que tiene Microsoft, reitero esto, para el tamaño del que tiene Microsoft, que es una de las empresas más grandes del mundo, está siempre primera o segunda, y que este segmento ahora sea el más importante, que represente un tercio de la empresa y crezca 47%, es un número exorbitante, es un número enorme que habla muy bien de Microsoft. Así que, si bien el mercado no le gustó el reporte, yo personalmente les digo que solo basándome en esto, da para pensar de que Microsoft es una excelente empresa a mantener a largo plazo. Y, por último, el segmento de computación personal creció 14%, nada despreciable tampoco, 28% de aumento de las ventas de Surface, de este hardware de Microsoft. Los servicios, las ventas de otros hardware, cayeron un 4%, lo cual, bueno, evidentemente fue algo que decepcionó al mercado también en ese sentido, porque se esperarían que con todo, con todas las personas trabajando desde casa, uno se habría esperado un poquito más de ventas de hardware, con la gente teniendo que tener una segunda computadora, no solo en la oficina, no, esa tendencia ha venido en picada. Así que, y otros puntos extras a agregar es que la, otros segmentos que están metidos dentro de estos tres que les comenté, uno está dentro de procesos de negocio, y otro está dentro de computación personal, que son LinkedIn y el Xbox. Por el lado de LinkedIn, la empresa apenas creció un 10%, cuando venía creciendo cerca de un 25% en trimestres pasados, y se debe al hecho de que LinkedIn, evidentemente, con una, un mercado laboral en el estado en el que está, tiene mucha menos factura, o no, perdón, no tiene menos facturación, tiene un crecimiento menos exponencial de que venía trayendo la empresa. Y por último, uno de los segmentos que a mí más me llamó la atención fue el segmento de Xbox, donde las ventas de contenido crecieron un 65%, ambos, perdón, ambos ventas de hardware, o sea, del Xbox, y de contenidos del Xbox. Así que, evidentemente, este es uno de los puntos donde más se benefició Microsoft, este era un negocio que no era nada bueno para Microsoft, venía, de hecho, cayó 3% en el último trimestre del 2019, después, sin crecimiento del primer trimestre de 2020, 11% de caída el segundo trimestre del 2020, y aquí vemos cómo es una especie de renacer para este segmento que estaba tan olvidado, así que bueno, déjenme ver un segundo, que lo tengo por acá, me gustaría ver, un segundito, ok, y bueno, esto arroja que el flujo de caja positivo aumentó un 16%, y esto es un número que quería mostrarles por un simple hecho, la mayoría de las empresas que se han beneficiado del coronavirus como Amazon y como Microsoft han tenido que gastar mucho más en la protección de sus empleados, en el caso de Amazon, por ejemplo, en el trimestre pasado, comentaron que la mayor parte de sus ganancias excedentes se fueron a proteger a los empleados de la enfermedad, de gastar más medidas de protección y más testa de coronavirus, Microsoft con tener un aumento de este tamaño de su flujo de caja te dice que ellos gastos extras tuvieron muy pocos o por lo menos no que se le notaran en las finanzas, así que esto es otro, otro punto que quería comentarles porque me pareció muy interesante en los resultados y creo que por la exposición de motivos que les dije, pueden ver que yo a largo plazo y a mediano plazo sigo siendo alcista con Microsoft, me parece que la empresa sigue siendo una excelente oportunidad de inversión y acá ya antes de pasarme mucho del tiempo voy a hablar un poco del lado técnico y del lado técnico vemos dos cosas, acá la acción muy cercana a su promedio móvil de 200 días que debería servir de soporte y de hecho sirvió de soporte es 196 dólares y el soporte a largo plazo sigue más abajo pero en vías de empezar a aumentar con una a aumentar de una manera más rápida ahora vemos las bandas Bollinger voy agregando instrumentos de uno en uno para que no sea tan pesado el gráfico fíjense como la banda Bollinger también aguantó a Microsoft que empieza a recuperarse así que no sería descabellado que regresemos en algún lugar en este en este rango y por último fíjense como la empresa llegó un RCI de 45 lo cual bueno es un punto neutro no implica ningún tipo de cambio positivo o negativo desde el punto de vista de inversión y por último una herramienta a mediano plazo que nos gusta bastante que son las nubes de Ichimoku fíjense como las nubes de Ichimoku nos dicen que estamos muy cerca de estar en un objetivo de compra de hecho el nivel actual a mediano plazo es un objetivo de compra así que Microsoft un reporte que decepcionó el mercado evidentemente el mercado se esperaba más de esta empresa pero yo les digo que considerando lo que está sucediendo en el mundo esta es una excelente empresa a tener en tu cartera si ya la tienes buenísimo si no la tienes tu riesgo evidentemente va a ser que el rebrote del coronavirus termine por tumbar a todo el mercado pero si eres un inversor largo plazista evidentemente agregar un poco ahora y un poco después si se termina por dar esa caída es una buena pauta de inversión y bueno digamos que esto es una sorpresa para una empresa que en sus reportes trimestrales tiende a tener unos resultados impresionantes en los últimos años y bueno aquí vemos como aquí les muestro el reporte de enero por ejemplo empresa fuerte subida a partir de allí vemos el reporte de abril ven otra fuerte subida a partir de abril ahora que Microsoft sigue escalando a partir de acá evidentemente dependerá de las condiciones del mercado y dependerá también de cómo le vaya a las otras tecnológicas dado que si el sector en general empieza a aflojar es bastante probable que también afecte a Microsoft así que tenemos ya data fundamental de la empresa tenemos data técnica de la empresa y ahora tenemos que esperar por la data del resto del sector que también es muy importante a la hora de invertir así que los que no son suscriptores les recomiendo que se suscriban a Wall Street dado que nosotros en ese sentido los mantenemos bien informados de lo que está pasando en el sector para que no invierten a ciegas para que invierten con convicción y sin tener miedo a que se te haya escapado alguna variable así que bueno lo dejo hasta acá para que no se alargue se despide Edgar Ochoa eso eso